Para mí ser normalista significa tener la capacidad de cambiar mentes, de cambiar una vida. Para mí ser normalista significa que está en mis manos poder crecer a una persona mejor en su calidad de vida. Que una persona salga del letargo en el que vive y que busque realmente ser artífice de su destino y mejorar su vida personal primeramente y después la sociedad en la que vive. Claro, estoy súper contenta, muy emocionada por estar aquí y vivir esta experiencia, tener la oportunidad de conocer esta parte del mundo. Son tres meses que se han pasado volando, que no he sentido porque he aprendido mucho, he conocido personas muy interesantes y ha sido muy gratificante la convivencia con ellas, que no me ha dado tiempo realmente de extrañar. Jamás imaginé que iba a estar acá, realmente el que yo esté aquí es algo que aún no me la creo. Es realmente sorprendente que yo, que hace un año estaba de seguro en la escuela en estos instantes, jamás imaginé que iba a estar aquí pisando esta plaza. Están dando una entrevista a ustedes, es increíble. En México hay potencial, creo que se debe de darle más énfasis a las escuelas normales, darles el grado universitario, es decir, que la sociedad conciba a los profesores normalistas como personas, actores del cambio en una sociedad. Pues yo creo que la importancia se puede ver aquí, el que realmente aprender un idioma significa que te abra las puertas hacia el mundo. Si tú hablas un idioma, no solamente conoces el idioma, sino conoces la cultura y tienes la oportunidad de actuar en el mundo. Entonces, no simplemente hay que aprender el inglés, sino aprender otro idioma como el francés, el italiano, el chino. O sea, realmente como lo digo, un idioma no solamente es un idioma, es una cultura que estás aprendiendo. Yo voy a regresar a México llena de ilusiones, de esperanzas, de que se puede hacer algo, que podemos hacer cosas distintas, que si trabajamos, que si perseveramos, podemos alcanzar nuestros sueños. Mi sueño era estar aquí en Francia, estudiar en una universidad de prestigio mundial, y lo he logrado gracias a que estoy estudiando en una escuela normal. Entonces, para mí, cuando yo regrese a México, voy a regresar con expectativas más altas, claramente, y voy a regresar a trabajar y a seguir perseverando para alcanzar los objetivos que me planteé. Mi escuela es pequeña, creo que es pequeña, y realmente, si la comparamos con… Aquí, en esta estancia que he tenido aquí, he tenido la oportunidad de convivir con otras personas de escuelas normales. Y comparando mi escuela normal con las de ellos, me he dado cuenta que mi escuela normal realmente tiene muchas necesidades. El tiempo no se aprovecha de la mejor manera, los docentes no son los mejores preparados, no contamos con los recursos necesarios para las clases, pero creo que tenemos… No contamos con infraestructura, tal vez, pero hay… En cada uno de nosotros que eligió estudiar en esa normal, hay una convicción de querer enseñar, hay una convicción de querer cambiar el mundo en el que estamos, hay una convicción de querer hacer mejor la sociedad en la que vivimos. Para mí, ser docente significa tener la oportunidad de poder ingresar al pensamiento de una persona, poder hacer que esa persona mejore su vida personal y aprenda a ser libre, a actuar sobre sí mismo y actuar sobre su propio destino. Cuando yo me enteré que iba a formar parte de esta beca y se los comenté a mis compañeros, todos me decían, no es cierto, es imposible, no te puedes, no puedes salir con las normales, la normal solo te lleva a un pueblo, jamás puedes ir al extranjero. Y yo les decía, no, existen becas, hay becas y podemos alcanzarlas, podemos ser parte de ellas si trabajamos, si aprendemos un idioma. Entonces yo creo que el hecho que yo esté aquí sirve como ejemplo para todas esas personas que están ahorita estudiando en las normales y que si tienen ganas de salir al extranjero pueden hacerlo, pueden hacerlo con la normal, pueden hacerlo desempeñando esa gran vocación que tenemos todos si estudiamos en una escuela normal. Entonces yo creo que la herramienta para salir simplemente es la preparación claramente, aprender un idioma y tener muchas ganas de superarse, tener ganas de salir de la rutina, tener ganas de esforzarse, tener ganas de dar el plus, de tener ganas de aportar más. ¡Gracias! ¡Gracias!